saludos artistas y bienvenidos al taller 115 que bueno estar con ustedes nuevamente estoy bien contento agradecido por el apoyo que han dado el canal así que me alegra mucho que estén trabajando son todos estamos trabajando proyectos sencillos para soltarnos por decirlo así en lo que es el arte estamos esperando con el acrílico aunque usted puede usted puede preparar el soporte o si es papel no tiene acrílico puede pintarlo con otro medio puede explorar otro medio usando la misma técnica ok así que no se limita es solamente porque ve acrílico estamos utilizando un acrílico básico ok después más adelante les voy a hablar sobre lo que significa los estilos de de materiales o la calidad de los materiales en un futuro vídeo así que por ahora vamos a utilizar un acrílico que es bastante líquido aunque lo más importante es que usted pueda explorar así que vamos rapidito a la pieza en esta ocasión voy a utilizar un canvas más pequeño porque el proceso es un poquito más largo ok entonces si utilizan una pieza más grande por el vídeo no quiero que sea un vídeo bastante amplio pero envidia en talleres de en casa con pala de arte que se trabajaron el año pasado que estoy subiendo al canal usted va a poder utilizar unos vídeos parecidos sobre la técnica y así que lo que vamos a hacer con esto es otro ejercicio nuevo pero con una temática diferente del mismo estilo ok así que más adelante va a entender mejor el proceso para este taller les recomiendo utilizar pinceles flat cuadraditos ok porque el movimiento o el trazo que van a utilizar va a ser constantemente de esa forma que no voy a presionar aunque así le voy a dar diferentes técnicas de cómo trabajarlo este taller también al igual que la anterior es para soltar con el pincel así que aproveche no se para un poquito la mano del pincel vamos a hablar de eso ahora para que pueda aprender a trabajar mejor con la herramienta los colores no son exactos o no están exactamente esos tonos es bastante libre es bastante libre recuerde que son talleres para explorar ok luego vamos a también entrar en talleres más técnicos porque por el momento estamos trabajando con talleres para explorar así que puede hacerlo en familia puede utilizarlo durante terapia un ratito para usted ok o para que sus hijos usted mismo enfrenta un poquito más de arte ok así que vamos a comenzar dos pinceles dos tamaños para que juegue con ellos yo tengo en la mano ya me pince en mi lápiz de tiza ok puede utilizar el lápiz de colores y así lo prefiere o porque no tiene la mano utiliza una tiza regular no es mucho dibujo vamos a marcar lo que es el elemento principal para establecer su ubicación pero no vamos a entrar en detalle porque le damos con trazos vamos a pasarle por encima nuevamente estoy con un fondo negro como les mencioné en el taller anterior pues tengo preferencia mucho con trabajar sobre negro pero usted puede trabajar sobre blanco ok no trabaje o no les recomiendo que trabajen sobre la línea sobre el canvas blanco porque se va a ver la textura así que puede dar un toquecito primero del canvas blanco puede cambiar de color se ve muy bien no importa con lo que tenga de fondo porque cada trazo va separado así que vamos a permitir que se vea ese color de fondo así que no hablemos mucho y manos a la obra ok primer detalle vamos a hacer una garita como les dije no vamos a entrar en detalle no vamos a hacer mucha división ni nada no vamos a entrar en la estructura de una estructura compleja así que lo que quiero primero es que tiren por ejemplo vamos a hacer a crearle las líneas vamos a ver que están parados detrás de la garita vamos a hacer la garita de frente ok tenemos esa división vamos a bajar es básicamente como hacer una silueta pero lo que quiero es que usted la ubique tiene todas las líneas que necesite vamos a subir un poquito por aquí para ver la apariencia de más real de lo que es la garita pero no vamos a hacer muchas divisiones ni detalles es un aproximado así que arriesguese o atreverse a equivocarse en el movimiento no hay problema con eso si está en lápiz puede tirar por ejemplo la línea suave y lo va ubicando poco a poco lo bueno de este estilo de lápiz utilizar tiza es que luego que seque usted puede retirar con un poquito de un pañito húmedo puede retirar lo que es la marca de este tipo de lápiz ok déjame hacerle solamente un círculo arriba me quiero mantener una forma simple y va a entender por qué vamos a hacerle un pequeño pasillo vamos a hacerle la puerta vamos a hacerle la puerta repito como dije al principio no necesitan un canvas pequeño un soporte pequeño lo que tengan a la mano inclusive si es libreta de acuarela lo pueden utilizar en las clases en los talleres con los niños yo siempre recomiendo libreta de acuarela con acrílico y principalmente si el acrílico es bastante líquido déjame no seguir complicándolo porque me envuelvo aquí y sigo poniéndole detalles ok piense que están trabajando silueta la idea es aunque tiene detalles como les dije la idea es mantenernos de una forma sencilla para cuando trabajemos los trazos entender o identificar hasta dónde vamos a cruzar ok vamos a bajar aquí vamos a cerrarlo aquí para demostrar el piso y el caído al morro sabe que este es como un pasillito que hay que uno camina por ahí y llega a la parte de interior exactamente lo que estamos trabajando vamos a hacer la famosa ventanita que es la primera que se ve para frente o entra a la garita y vamos a tirar una línea horizontal lo más trechita que puedan un detalle y las frases que yo siempre les digo quiero que se acuerden siempre 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 el boceto no es su dibujo final ok así que lo que no le guste lo va a arreglar en el proceso no se preocupe por eso ok no se preocupen que tampoco vamos a hacer manchas tampoco vamos a hacer nada complicado y cuando yo empiece usted va a entender exactamente los talleres que el año pasado hicimos que gustó mucho así que ya deben tener la idea por dónde voy al ver los pinceles cuadrados bueno pues vamos a empezar de atrás hacia adelante trabajamos en orden de arriba hacia abajo si quiere tocarlo lo puede hacer pero lo más importante por ejemplo si voy a utilizar azul para el cielo puse blanco ok ayude con el blanco para cubrir un poquito el negro y constantemente su movimiento va a ser claro así que va a tirar la línea por ejemplo tira la primera sin miedo ok la segunda esta recomendación se la voy a dar desde ahora para que tenga idea el movimiento quiero que trabaje no se va a pegar a ese trazo puede cambiar el movimiento de la brocha y va a empezar desde gruesa la línea hasta finita no presión se puede mantener con el movimiento natural de la brocha puede comenzar al revés por ejemplo el pieza finito termina grueso ok lo importante es que no se pegue trazo con trazo no se pegue usted va a permitir que se vea esa línea negra qué pasa si usted pega a los trazos absolutamente nada no pasó nada lo que va a hacer es que va a seguir trabajando ok otra recomendación termine con un color primero así que por ejemplo está con este azul clarito comienza establece una línea aproveche que ahora mismo no hay más línea que puede jugar con los espacios y gaste este color gástelo gástelo completo puede tirar pedacitos y tiene aquí va a tener dos retos es mantener la línea sin que se pegue y tratar de mantener los trazos lo más recto posible pero estos son los peros que me gustan no necesariamente es la regla ¿por qué? si les voy a explicar por ejemplo usted quiere un pedazo más grande con ese azul usted simplemente lo pinta este está mientras vuestro así que si usted quiere representar el movimiento simplemente tira la línea puede ir con vuestro trazo ok y va completando poco a poco todo su canvas o toda su pieza de esa manera. Terminó, se le acabó la mezcla, se cansó del azul, lo que usted quiera y como usted quiera llamarlo, simplemente hacer una mezcla nueva. Áreas pequeñas, es decir, el trazo más pequeño. Lo más pegadito que pueda de esos trazos, movimiento totalmente libre, color totalmente libre, tiene que tener en cuenta un solo detalle, cielo, agua. Lo que voy a hacer ahora es que van a ver el proceso más rápido de pintar el cielo y el agua. No voy a tocar la garita, aunque el mismo proceso, pero quiero que vean la diferencia en los trazos para poder identificar por sección. Así que disfruten el proceso, vean las opciones de color que voy a utilizar y nos vemos en unos minutos. Gracias. 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 Así que. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar los movimientos. Vamos a dejar ese movimiento que usamos en la parte de atrás. Vamos a tratar de diferenciar bastante de los que usamos en la parte de atrás. Así que. Lo que vamos a hacer es que nos vamos desde arriba hacia abajo. Recomendación para el área redonda. Si se le hace más fácil trabajar con un pincel más pequeño para el área circular, lo puede hacer de igual manera y se lo puedo explicar desde ahora. Puedes coger, por ejemplo, un pincel grueso o que tenga parte de abajo gruesa, pone el pincel y le va dando vuelta poco a poco, sin que se pegue a nosotros colores. Ok. Si quiere, si ve que no puede dominar un pincel pequeño, esto es una de las mejores opciones. En el caso que tenga una línea marcada, como en el caso mío ahora, usted espere que seque bien, 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 bien. Y entonces con un pañito mojado y borra esas líneas. Ok. Así que vamos en el proceso. Me explico. Vamos a cambiar un poquito el movimiento, busque diferentes marrones. Nos vamos a utilizar un marrón particular y vamos en orden. De arriba hacia abajo. Recuerde que la línea blanca se borra. Tiene la parte principal. Vaya cambiando poco a poco. Por ejemplo, cogemos aquí. Tenemos una. Vamos por acá. Otra. No coja movimientos exactos. Simplemente juegue con el movimiento. Pero que se vea diferente a los trazos del cielo. Aquí tiene otro trazo. Vamos a juntar otro por acá. En el proceso, busque variantes de color. Mezcle. Utilice el blanco. O simplemente siga mojando con otros colores para que se vayan juntando en su pieza. Área pequeña. Ponga su dedo en el canvas. Y controle mejor el trazo. Ok. Llegó hasta ahí. Vamos para lo próximo. Hago una interpretación del área. De aproximadamente dónde está su división y sus detalles. Pero no es que marque tanto detalle. Claro. En un tipo de pieza como esta, sí puede hacerlo. Muchos detalles. Por supuesto que sí. Pero. Usted está soltando. Así que. Simplemente. Hago una interpretación. Usando trazo. Ok. Tenemos otro. Ponemos otro tono. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos. Voy a continuar entonces el movimiento. El ritmo para terminar. Lo que es la garita. Para que lo tenga de idea. Vea el proceso. Luego que vea el proceso. Entonces comienza a pintar. Algo que voy a tener en consideración. Y creo que lo vean. Es que voy a utilizar colores oscuros. Para representar. Sí. Profundidad. Pero. Voy a ir cambiando. El movimiento. Así que. Mire de tempe. Cuidadosamente. Los detalles. Y. Vea más o menos los colores que estoy utilizando. Por ejemplo. Que utilizar el anaranjado. Para trabajar en marrón. Puedo utilizar el amarillo también. Para trabajar en marrón. Y entonces. Va a ver. Como yo completo. La garita. Ok. Así que. Nos vemos en unos minutos. Para finalizar el taller. cómo es volar el día. Cómo es posible. Gracias. 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 amingos Crentat in RH Nou la práctica debung Frazos No importa y no sí Todo loek ¿A qué me refiero con hacer marcas sobre el color que ya está? Tienen un amarillo. Puede ser que en el caso de amarillo que se pone transparente sobre una superficie oscura, un color oscuro, pues lo recoca. Es una opción. ¿Ok? Retoco el amarillo. Pues un poquito de amarillo y anaranjado para hacer una pequeña representación del sol, mínima. Puso amarillo fuera del cielo, en el cielo, para representar iluminación. No, estas son representaciones. ¿Ok? Importante, y recalco, si todavía no pinta de que ya vete el primero, no tiene que hacer los casos como yo lo estoy haciendo. Y va retocando poco a poco. Tiene más amarillo. Tiene más amarillo. Puedes retocar. Es una buena opción. Otra opción de la próxima etapa, la segunda etapa, puedes pintar sobre los colores cambiando el tono. Me explico. Le da un azul más clarito. Y decidí hacer el mismo proceso en un azul ya establecido. Pero en esta ocasión, va a permitir que se vea en la azul. Esa es otra opción. ¿Ok? Vamos a hacer, puede combinarlo. Puede tocar el área que a usted, el color no le gusta. ¿Cómo? Puede simplemente hacer otro detalle. A diferencia de un taller anterior, de los talleres anteriores que había trabajado, usted sabe que es esta segunda casa. Puede seguir haciendo representaciones. Por ejemplo, en el agua. Puede crear áreas más blancas para representar un movimiento de horas. Simplemente, acá recuerdo. Acá recuerdo. Simplemente, acá recuerdo. Y vuelve, y vuelve y le pasa a salir. ¿Ok? ¿Quiere repetirlo? Voy a cambiar el espesor o el ancho de la línea. Aquí tiene una estimulación de que tiene espuma de agua. Vamos a repetirlo para que no quede cobrado de izquierdo. Le da como en balanza. Siento en balanza. Bien. Quiere repetir el blanco, pero le gusta que el blanco se vea medio lamparente por el negro. Igual. En sus nubes, que represento cuadrada. No tiene que ser cuadrada, pues darle curva. Entonces, seleccione. Otra área más blanca. Otro detalle, si usted está mezclando colores. Y sigue pintando. Y los colores se llevan un poquito. Cada tono se lleva arrastrado un poco blanco. Y yo así. No se preocupe. Se ve esa mezcla de colores en su cámara. Después, repito, este taller es para lograr. Bien. ¿Qué es lo que es? Espacios particulares. El sol. Espacios particulares. Por ejemplo. Repetimos. Tenemos este rayo aquí bastante grande. Un pedacito de rayos. No hay iluminación. Representa lo que es lo que es. Igual. Lo que son como navegados aquí. Pero bien dentro de colores. ¿Qué? Si quiere poner amarillo sobre el azul. Por supuesto que lo puede hacer. ¿Qué? Jugamos. Con ese detalle. Si no va a ver así. ¿Qué? Así que la diferencia de este taller, al que anteriormente había trabajado así, es esta. Puede mezclar. Puede hacer capas sobre el color. Y le hemos trabajado. ¿Sí? A través de la idea. En pincel. En principio mencioné que podía trabajarlo en su forma natural. Pero se va a hacer otros detalles. ¿Sí? Último detalle arriba. Para que vean la idea. Última raya. Y entonces voy a repetir el mismo proceso, pero más rapidito. En la parte de abajo. Y cerramos el detalle. Así que vamos. Con el proceso. Lo observamos luego. Trabajan. Tu pieza. Y. Trabajan. Gracias. 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 Ok. Ok, vean cómo se ve cuando le añadimos otras capas, jugamos con más detalles, pintamos sobre el color ya establecido en colores completos, cómo se va transformando, 3, 4, 5 capas, las que usted prefiera, claro, a medida que va moviéndose, o perdón, usted va cambiando de brocha, pues sabe que va a tener o va a obtener un espacio más pequeño que tiene que trabajar con cuidado. Así que ahora mismo no puedo retirar lo que es el, la pintura de, ahora mismo no puedo retirar lo que es el lápiz de tiza o las marcas blancas. Pero, voy a dar un ratito que seque para entonces poder retirarlo. Esto es una de muchas opciones que puede trabajar con el acrílico, ok. De una forma también divertida, un poquito retante mantener el pincel derecho si quiere trabajar con el pulso, si es un ejercicio para trabajar por el pulso, pero recuerde que el pulso tiene que ver mucho con seguridad. También tiene que ver en la postura, ok. Yo quizá se percataron en que durante el proceso hace un canvas pequeño, se movía mucho. Son unos detalles que a veces no es falta de seguridad, sino que hay que manejar mucho en la postura o en la forma en que tenemos nuestro soporte y la comodidad. En el caso del taller, pues también usted puede girarlo. Yo no lo diré, pero lo puede hacer en confianza. No es una limitación para usted. Usted puede rotar el canvas a su preferencia. Así que utilice también esos detallitos para que pueda trabajar el canvas o la pieza sin problema, ok. Entonces vamos a ver si en el proceso que estoy, como uno dice, hablando, ya secó. Espérame un poco, porque lo dañan la pieza, voy a comer un poquito, como uno dice, un piquito de el paño, porque quiero que vea como la tiza se sale. Vea como poco a poco, con el agua, logramos retirar ese pedacito en esta área de tiza, ok. Y así usted va poco a poco y la retira. Ahora, tiene que tener un poquito de cuidado que la pintura no esté mojada. Eso es un detalle. Y otro detalle es que va a haber bastante acumulación de tiza en un momento. Así que necesita cambiar el pedacito de servilleta o paño que está húmedo. ¿Por qué? Porque va a pensar que se regó la pintura, pero realmente lo que está viendo es su tiza regada con agua, ok. Así que no piense que es que se le dañó. No es que la tiza, pues se acumuló bastante en ese pedacito de paño y usted va a pensar que se pintó, pero no es así, ok. Así que vamos a aprovechar para eliminarlo. Que está seco. Para ahí, la mayoría de las pinturas, o gran parte de la pintura, cuando usted la ve, no la ve brillosa, es que seco, ok. Así que aproveché ese detallito para observar bien lo que está trabajando. Y antes de limpiar, por supuesto, lo que es la tiza, pues lo pueda trabajar, ok. Así que es un detalle bien importante y recalco. El trazo tiene que ver mucho con la confianza. Que usted se mueva rápido. Pero si usted tiene que girar su pieza para estar cómodo, para buscar ese ladito de que usted pueda o tiene mejor control de sus manos, hágalo, ok. Si usted no puede trabajar flat en la mesa o acostado en la mesa, usted coja un caballete o una mesita de esas que venden, que uno recuesta 45 grados. A veces, no tanto a 90, porque se lo va a ir la pieza del frente. Pero, busque ese movimiento que usted si se sienta cómodo, perdón, ese soporte o esa postura que se sienta cómoda a pintar, ok. Así que espero que haya disfrutado este taller. Nos vemos entonces el próximo sábado con el taller 116, ok. Recuerden que todos los jueves está saliendo un taller de los talleres del año pasado de En Casa con Pana de Arte, ok. Se están editando y subiendo en el canal. Así que, gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Jolly Omar, con ustedes. Se cuidan. Gracias.